La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada Una Mirada Hoy Bueno, yo soy ingeniero civil, pero el último trabajo que tuve me estaba convirtiendo más en un gestor ambiental Y dentro de la gestión ambiental empezó a surgir un interés muy alto por el manejo de residuos sólidos en general Me di cuenta que dentro de los residuos sólidos en Costa Rica había una gran porción, que es un 40 o un 50% Que son los residuos orgánicos con los que nadie estaba haciendo nada o con los que no estamos haciendo nada En Costa Rica hay por día más de mil toneladas de residuos orgánicos Y nosotros, por ejemplo, en Biofutura estamos manejando tal vez unas 20 toneladas al mes En otras palabras, estamos ayudando ahí, contribuyendo a calentamiento global Entonces, por ahí surgió la necesidad y el interés Creemos que hay una oportunidad de hoy y futuro en este tipo de cultivos Tanto porque la tendencia de la gente hoy y la información que tiene la gente del mercado Es orientada hacia productos que contaminen menos Y que mejoren la calidad de vida y la salud de las personas A mí me genera un gran interés lo que es en el campo de la piña Al ver la gran contaminación que se genera después de la última cosecha de piña Entonces, vi una oportunidad que hoy en día, pues, como no se aprovecha ese rastrojo ¿Por qué no generar un nuevo valor agregado que pueda impactar positivamente al ambiente? Como también a los productores Porque nosotros vamos a comprar ese rastrojo a los productores Entonces, así tienen un bien y así evitan una gran contaminación Porque hoy en día en el campo tiene una gran problemática lo que es la mosca de establo o las quemas, ¿verdad? Entonces, esa es la gran problemática que tiene este sector Entonces, la idea mía es darle una solución alternativa a esta problemática Con un nuevo producto con alto valor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada El programa de la Universidad Nacional y el Sinal S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre emprendimientos verdes ¿Cómo hacer que esa idea de negocios que usted tiene, esa idea de tener su propia tarea, su propio negocito Se pueda desarrollar de una manera que pueda ser considerada verde? O sea, amigable con el ambiente, que cumpla ciertos parámetros para ser considerada una idea verde Para hablar de esta iniciativa vamos a conversar en esta oportunidad con Maritza Vargas Montero Quien trabaja en el programa Una Emprendedora de la Universidad Nacional y además coordina la incubadora Una Incuba Bienvenido una vez más a Una Mirada, Maribel Gracias Maribel, buenas noches Nos acompaña además el señor Germán Jiménez Rivera de la empresa Energía Balanceada Que trabaja en un proyecto denominado Energías Alternativas Polidísel Bienvenido a Una Mirada Muchísimas gracias por tenernos aquí en su programa, gracias De emprendimientos, incubadoras y demás hemos hablado mucho Sin embargo, recientemente se habla mucho de las ideas verdes, de los negocios verdes Y tal vez podríamos hablar un poco sobre este tema para dar más ideas a esas personas que quieren iniciar algún negocio O que quieren innovar en su idea de negocios de alguna manera Y tal vez la idea de los emprendimientos verdes pues les sea de gran interés Para empezar, tal vez me gustaría que me ayuden a explicarle a la gente Qué entendemos por un emprendimiento verde Maritza Bueno, podríamos decir que un emprendimiento verde es aquel que logra hacer una integración ambiental Desde los diferentes ámbitos que implica el desarrollo de una idea de negocio Hacer un proyecto verde implica que desde el mismo proceso, desde la generación de la idea Hasta la conformación de la empresa como tal Este considere todas las variables ambientales ¿Qué significa esto? Que el proyecto tiene que considerar cómo va a impactar su operación en el agua, en el aire, en el suelo y en los diferentes componentes Históricamente el tema ambiental ha sido considerado como una externalidad del mercado Y se ha dejado de lado la variable ambiental Y muchas empresas justamente cuando van a empezar a operar o a desarrollar su emprendimiento Ya como una empresa como tal Se dan cuenta de que hay una serie de acontecimientos y situaciones que debieron haber considerado Para que fuera armónica con el ambiente Lo dejan en último lugar y se dan cuenta que a la hora de empezar a operar Era uno de los primeros factores que debieron haber considerado De hecho están así que en la misma legislación nacional Lo primero que un emprendedor debe considerar es el plan de uso del suelo donde va a desarrollar esa actividad Porque muchas veces se cree que un emprendimiento puede ser muy factible económicamente Pero no necesariamente puede ser un proyecto viable ambientalmente Yo creo que el esfuerzo que estamos tratando de hacer desde el programa Emprendedores Es que el tema ambiental se convierta en un eje transversal Desde la generación de la idea hasta la parte financiera del desarrollo del proyecto De manera tal que el emprendedor considere no solamente esta empresa para generar riqueza Sino que sea una empresa que esté dirigida a producir bienes y servicios Que contribuyan también con el bienestar de la sociedad como tal Así que ese es el esfuerzo Y yo creo que muchos de los emprendimientos que se han generado en la Universidad Nacional Son emprendimientos de triple impacto O sea que contribuyen con el ambiente, con la sociedad Y por supuesto que tienen un impacto económico importante No solamente porque es un reto a nivel de cualquier sistema educativo El tratar de sensibilizar a los ciudadanos en favor de la conservación del ambiente Sino porque de todas maneras es una demanda mundial La crisis económica que estamos viviendo es mucho producto De la forma o del modelo de producción que tenemos como tal Y yo creo que todos los esfuerzos de la innovación y del emprendimiento Tienen que estar dirigidos a generar alternativas sostenibles Sostenibles en el tiempo, sostenibles con el ambiente Y bueno, uno de esos ejemplos que tenemos en la universidad Y que hemos ido acopiando dentro de la incubadora Son esos proyectos de tipo impacto Como el que Germán representa en esta oportunidad Don Germán, ¿en qué momento en su idea de gestar un negocio, un emprendimiento Usted se interesó porque su emprendimiento fuera calificado como verde? Inicialmente nosotros lo que teníamos en mente Era tratar de encontrar una fuente alternativa de combustibles Esa fue la base inicial O lo que nos impulsó inicialmente a nosotros a comenzar con este proyecto Dijimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar este material o la materia prima? Y dijimos, bueno, la materia prima tiene que ser algo abundante Tiene que ser algo que ojalá en este momento se considere un desperdicio Y pues investigando durante varias semanas Nos dimos cuenta que hay metodologías para convertir plástico desecho en combustible Pues obviamente uno lo primero que dice Mira, qué buena oportunidad O sea, es como lo primero que se le viene a uno a la cabeza Entonces, obviamente uno va madurando la idea Ya la va convirtiendo de una idea a una iniciativa de proyecto Y ya un proyecto ya más con pasos y etapas a mediano y largo plazo Y cuando uno se va dando cuenta Mira, pero nosotros tenemos que tener cuidado Con no generar más desechos de los que estamos quitando del ambiente O sea, porque esa es la característica de un proyecto verde No podemos decir, ok, estamos limpiando el ambiente para ensuciarlo de otra forma Entonces comenzamos a tomar esos cuidaditos de decir Ok, bueno, si nosotros vamos a transformar esto en algo útil Tenemos que tomar en cuenta que los pasos intermedios E incluso el paso final No nos vaya a generar más molestia de la que estamos eliminando Entonces, precisamente encontramos que hay algunos plásticos Que durante el procesamiento generan algún tipo de contaminante Entonces dijimos, ok, hay que tener cuidado Y tomar ese contaminante en el mismo lugar donde lo estamos ocupando Donde lo estamos procesando Entonces, estamos colocando trampas o recolectores de esas otras sustancias Y como nuestra filosofía es aprovechar al máximo Todo lo que tenemos es precisamente tomar eso que se considera un desperdicio Y volverlo a utilizar en algo útil Entonces, para nosotros, la filosofía que nosotros tenemos es No hay ningún desperdicio Todo lo que nosotros generamos se puede utilizar Y podemos encontrarle esa utilidad en alguna parte Ahora, ¿qué entendemos por un emprendimiento? ¿Y qué diferencia a uno verde del que no lo es? ¿Es tan radical esa distinción? ¿O puede haber ahí una escala de grises? No, pues, un emprendimiento sin duda alguna que es la iniciativa De desarrollar un producto o un servicio Que esté dirigido a satisfacer una necesidad y un deseo Y un emprendimiento verde debería O el tema verde debe ser un tema transversal A cualquier desarrollo de cualquier emprendimiento Indistintamente que el emprendimiento vaya dirigido A dar una solución ambiental puntualmente Porque podría ser que el proyecto esté dirigido A dar una solución ambiental Pero que no necesariamente sea tan verde como imaginamos No necesariamente la orientación lo define como verde Exactamente, porque usted puede hacer Como bien lo decía Germán El proyecto puede ser un proyecto dirigido Al aprovechamiento de la biomasa De algún sector de la industria Sin embargo, habría que ver Cuál es su forma de procesar Cuál es su proceso productivo Que también garantice una sostenibilidad con el ambiente Y que procure también mitigar o compensar Los impactos ambientales que pueda generar Durante todo su proceso productivo Pero la diferencia entre un emprendimiento y un emprendimiento verde Es que el emprendimiento verde Garantiza esa minimización de los impactos en el ambiente De manera tal que sea lo más armónico Lo más acorde Y producir el mínimo impacto ambiental en el medio como tal Sí, porque tal vez alguna persona puede pensar Que lo verde se da en el objetivo del emprendimiento O en el tipo de actividad que realiza No sé, que tenga que ver con algún tipo de acción o trabajo No sé, en un área protegida o lo que sea Pero no está en lo que quiero hacer Sino en cómo impacto en el entorno Así es Más o menos Sí, efectivamente Mucha gente tiende a creer que tener una empresa verde Es solo una empresa que se dedica a... A cosas verdes Exactamente, a cosas puntualmente De resolver alternativas energéticas De aprovechamiento de desechos O de una materia en específico Pero en realidad Un emprendimiento verde es aquel que aborda El tema ambiental en forma integral Como le digo De disminuir los impactos en los diferentes factores De agua, suelo y tierra Entonces no quiere decir que necesariamente Sea 100% verde Solamente porque esté atendiendo un problema en específico Yo lo que le quería comentar es que Sí hay que tener en mente que El propósito de toda empresa privada es hacer dinero O sea, eso no hay duda Sin embargo, dentro de esa necesidad de sobrevivencia Porque eso es básicamente lo que es Para sobrevivir la empresa tiene que hacer dinero Tiene que encontrar ese balance Entre el capitalismo caníbal Que se come de todo Y el amor Exacto, y el amor por la naturaleza Porque uno puede de repente decir Mira, yo quiero tanto a la naturaleza Que voy a hacer que todo mi proceso Sea tan perfecto Y voy a tener bastante responsabilidad social Porque esa es la otra parte O sea, hay que ser uno Si uno tal vez dice Mira, es que mi proceso va a generar Un poco de dióxido de carbono Bueno, ¿cómo hacemos para compensar De alguna forma ese dióxido de carbono? Y esa es la parte de la responsabilidad social Que hay que tener Bueno, hay que ver de qué forma sembramos árboles De qué forma ayudamos a capturar Ese dióxido de carbono que se está generando Pero digamos, siempre hay que tener en cuenta Que para que la empresa siga adelante Pues tiene que tener ese componente De ganar dinero Entonces, sí tenemos que definitivamente Tener la conciencia De que no vamos a lastimar el ambiente Y también hay que mantener un poco Pues la parte de mantener viva la empresa Porque también, perdón Porque también hay un mito De que incorporar factores verdes Dentro del desarrollo de un proyecto Tiende a ser un proyecto más costoso Sin embargo, cuando usted hace Una integración ambiental Desde las mismas fases de formulación del proyecto Efectivamente lo que la empresa más bien Es a hacer más eficientes los procesos A disminuir los costos de producción Y por supuesto que a contribuir Con la sostenibilidad ambiental Veo usted que el 80% El producto interno bruto Lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas Sin embargo, también hay estudios De la Unión Europea Que dicen que el 75% De los delitos ambientales También son cometidos por las empresas Entonces, de una u otra manera También las empresas son Las llamadas fundamentalmente A contribuir Con la sostenibilidad ambiental Y pienso que ese sigue siendo Un tema estratégico En el desarrollo de los nuevos negocios Porque los proyectos verdes Tienen nuevas potencialidades De abrirse nuevos segmentos de mercado Cada vez hay consumidores Y son tendencias de mercado Cada vez más importantes Donde los consumidores están preocupados Por saber de dónde se obtienen Las materias primas Por saber cómo se están llevando a cabo Los procesos productivos Por saber cuál es el ciclo de vida Del producto que está consumiendo Y yo creo que en esa línea Es cada vez más promisorio Que los emprendimientos no deben O no es conveniente Que sigan obviando la variable ambiental Hasta por cuestiones meramente De estrategias de mercado como tal Sí, yo tengo también Otro punto que me gustaría resaltar acá O sea, una de las cosas Que yo hablo con mi equipo de trabajo Es que nosotros estamos empezando Y estamos empezando Con una materia prima Pero eventualmente Nosotros queremos evolucionar A tener otro tipo de materias primas Que podrían ser perfectamente De origen verde O sea, de origen vegetal Biomasa, que sea desperdicio Lo que sea Pero el asunto es Mantener siempre dentro de la empresa Ese gusanito de la innovación Entonces, independientemente Que la empresa sea verde O que sea catalogada de otra forma La empresa siempre tiene que tener Ese componente de innovación Y de seguir tratando De superarse cada día más De elevar la barra cada día más Entonces, tal vez Ahí me va a permitir decirle Yo trabajo para Intel Tengo 17 años de trabajar ahí Y una de las características De esta empresa Es que siempre Es parte de la cultura Decir, mira Elevamos la barra Si usted está conforme O está en la zona de confort Usted está mal Usted tiene que elevar Cada vez más la barra Entonces, si en este momento Estamos pensando En tener una fuente inicial Luego tenemos que ir subiendo E ir cambiando E ir innovando E ir haciendo cosas diferentes Porque si no Nos quedamos atrás Sí Como para redondear el concepto Entonces Si yo tengo una idea No sé Yo tengo un negocio De hacer zapatos Cualquiera diría Pero eso de verdad No tiene nada Pero tal vez En mi proceso Soy más verde O sea, tengo prácticas Más amigables Con el ambiente Que, no sé Una empresa De madera de plantación Que tal vez O sea Pues sí Siemran muchos árboles Y todo Pero tal vez En su proceso Sus prácticas Están teniendo Algún impacto importante Negativo En el ambiente Estamos haciendo Lo correcto Así Hay que partir del hecho De que toda actividad Obra proyecto Que usted desarrolle Tiene un impacto En el ambiente Y por lo tanto No hay empresa pequeña Ni hay iniciativa Que no tenga un impacto Sobre el ambiente Que no deba de ser considerado ¿Verdad? Puede ser desde las acciones Este Menos significativas ¿Verdad? Dentro de la empresa De ahorro energético Del consumo de agua Del aprovechamiento De los desechos De hacer un uso adecuado De una disposición adecuada De los desechos Como dice usted De emprendimientos muy básicos Desde la producción De una mermelada ¿Verdad? Que tiene un proceso productivo Que eventualmente Va a tener una generación De desechos sólidos Bueno ¿Qué va a hacer Esa microempresa Con esos desechos sólidos? Van a hacer Este Van a hacerse una disposición En el basurero tradicional Y que pase el camión Recolector O esa empresa Va a implementar Una acción De gestión ambiental Que le permita Compensar el daño Que pueda producir Esa materia orgánica En el ambiente Son acciones mínimas Que muchas veces Las empresas Muchas las hacen Y las logran Configurar En su estrategia De mercado Y hay otras Que las hacen Y no las han sabido Aprovechar O hacerlas visibles De lo que están Contribuyendo Significativamente Al ambiente Pero en temas De ambiente No hay proyecto grande No hay proyecto chico O sea Cada persona Con su accionar diario Genera un impacto En el ambiente Que tiene que buscar La medida De hacerlo Lo menos posible No en realidad Si era Para soportar El concepto Que estaba Diciendo Maritza Que cada empresa Tiene Ellos pueden tomar Una decisión Sobre qué hacen Por ejemplo Con sus desechos Ellos pueden decir Mira mis desechos Pues yo los echo En una basura Y ahí pasa el camino Y se los lleva O perfectamente decir No mira Yo voy a acomodar esto Porque yo soy responsable De mis desechos O sea Él no puede decir Mira el responsable Es el basurero El responsable soy yo El responsable De que esto tenga Un final adecuado Soy yo Entonces encontrar Cuál es la forma De impactar menos Al ambiente Eso es una forma De pensar verde Entonces sí Desde ese punto de vista Muy bien Más adelante Vamos a hablar Como de paso a paso Algunas acciones Que yo puedo tomar Para garantizar Que mi emprendimiento Sea verde Pero ahorita Vamos a una pausa Quédense en una mirada Que ya volvemos La Universidad Nacional Y el Sistema de Estudios De Posgrado de la UNA Invitan a todos Los interesados A participar En la primera feria De Posgrados UNA Por realizarse El sábado 8 de noviembre A las 10 de la mañana En las instalaciones Del Campus Omar Dengo En Heredia En la feria Encontrará información Sobre 5 doctorados 54 maestrías Opciones de financiamiento Productos UNA Evaluaciones médicas Y actividades artísticas La UNA Les espera Regresa usted A una mirada Al programa De la Universidad Nacional Y el SINAR Que sea Hoy con el tema De emprendimientos verdes ¿Cómo puedo yo lograr Que esa idea Que yo tengo De negocio O ese negocio Que ya estoy desarrollando Sea verde O sea Tenga esas características Que aseguren Que es amigable Con el ambiente Ustedes mencionaron En el segmento anterior ¿Verdad? Que es lo que se entiende Por un emprendimiento verde Ahora me gustaría Tal vez Que rotememos puntualmente Algunas acciones Que las personas Deben empezar A desarrollar Para empezar A dar esos pasos Hacia lo verde Porque me imagino Que es un proceso Que no se da De una vez Sino que son mejoras Que se pueden implementando Poco a poco Es así Así es Bueno Toda idea de negocio Por lo general Se planifica A través de algún instrumento Y en este caso Podríamos hablar Que nosotros Lo que trabajamos Es el plan de negocio Tradicional Sin embargo En la mayoría De las metodologías De plan de negocio Es poco probable Encontrar Que el emprendedor Logre De la generación De la idea Hacer una integración Ambiental Desde que usted Formula la idea Desde que usted Identifica una oportunidad De mercado Uno tiene que empezar A hacerse las preguntas El producto Del servicio Que yo estoy O voy a generar Es un producto Que va a tener Un impacto positivo O un impacto negativo En el ambiente Yo tengo que darme A la tarea De empezar a investigar Esa actividad Como tal Cuál es el contexto En el que se mueve Cuál es la legislación En el país Que existe Para evaluar Si mi proyecto Es de bajo impacto De moderado impacto O de alto impacto ambiental No puede ser Que los emprendedores Obvien el marco legal Funcione o no funcione Yo siempre les digo Que es de obligatoriedad Exactamente Conocerlo Revisarlo Y analizarlo Y empezar a ver Desde las diferentes Perspectivas A la hora de desarrollar El negocio Que es lo que yo tengo Que considerar Para que mi proyecto Eventualmente De llevarse a cabo Y de convertirse En una empresa Sea una empresa Amigable con el ambiente Muchas veces En la parte En la parte En la parte Del estudio técnico Que es la parte Donde se diseña Donde se dice Cómo va a operar La empresa No se consideran Tecnologías alternativas No se consideran Temas de cómo Se va a utilizar El agua De cómo se van A disponer Los desechos Y después Cuando usted termina En la parte financiera De analizar Toda la inversión Del proyecto Ha obviado Toda la parte ambiental Y cuando empieza A implementar El proyecto Se empieza a dar cuenta Que había una serie De gastos de inversión Que debió haber considerado Desde antes Y que ahora Le van a duplicar Los costos De la inversión De este proyecto Por eso es que se dice Que cuando se integra La variable ambiental Desde las etapas Tempranas De la formulación De un proyecto Es posible Que el proyecto Se logre Con más éxito Y no tenga Que recurrir Después a segundas Inversiones Para compensar Los daños Que antes Pudo haber considerado O haber hecho La prevención Antes de acudir A esos costos Desde la gestión De la idea Entonces Debo integrar Esta idea De que la iniciativa Sea lo más verde posible Correcto Uno de los conceptos Que tratamos De manejar Nosotros Es la parte De la ventaja Competitiva Cuando nosotros Comenzamos una empresa O comenzamos Con una iniciativa Decimos Bueno Eso está Alineado Con las fortalezas Que nosotros tenemos Porque si en efecto No está alineado Necesariamente Con esas fortalezas Entonces La empresa Tal vez no va a despegar Entonces Sí, definitivamente Hay que encontrar Esas fortalezas Alinearlas A la idea Que uno tiene Y desarrollar Esa idea Con una mentalidad Siempre De ser amigable Con el ambiente O sea Tiene que combinar Todas esas cosas Y no decir Mira, sí Mi único propósito Es hacer dinero Es también combinar La parte De nuestras fortalezas Y meter La parte ambiental Dentro de esto O sea Eso es súper importante Un ejemplo De personas Que han tomado Esta decisión A veces Al inicio Del proyecto A veces Como decía Maritza Pues hay que replanteárselo En algún momento Del camino ¿Verdad? Es el señor Carlos Blair Quien es agrónomo Que desde hace tiempo Investiga cultivos Que le permitan Crear su propia empresa Hoy está listo Para salir al mercado Con dos productos Muy innovadores Y ecológicamente Amigables Él comentó con una mirada Su experiencia En nombre de la empresa Es agronegocios Costa Rica Los dos productos Que estamos desarrollando En este momento Es a partir del aceite De higuerilla Y el aceite De sachainchi En el caso Del aceite De higuerilla Estamos enfocándonos En el mercado De biolubricantes De usos varios Y bioaditivos Para motores Dísel y gasolina Estos productos Los vamos a sacar En gasolineras Cadenas de gasolineras Y cadenas De supermercado Y en la industria De maquinaria De alto uso De maquinaria En el caso Del cultivo De sachainchi Es un cultivo El aceite rico En omega 3, 6 y 9 Por lo que Los productos Tanto del aceite Extra virgen Como semilla tostada Y harina neutra Rica en proteína Están destinados En el mercado Neutroceutico Macrobióticas Y cadenas De supermercado Creemos que hay Una oportunidad De hoy Y futuro En este tipo De cultivos Tanto porque La tendencia De la gente Hoy Y la información Que tiene la gente Del mercado Es orientada Hacia productos Que contaminen Menos Y que mejoren La calidad de vida Y la salud De las personas Bueno Creemos que Dos de los productos Principales Que estamos introduciendo Tienen un grado De innovación Muy alto No los estamos inventando Pero ya se están Replicando en países De Sudamérica Y creemos que Tanto en Costa Rica Como Centroamérica Tenemos un mercado virgen Que nos va a dar Un potencial grande Para el desarrollo De la empresa Qué importante Lo que él mencionaba En su experiencia Que a la hora De explorar Como usted decía El nicho de mercado Darse cuenta Que hay un espacio Que está sin llenar En estas materias Que tienen que ver Con una gestión Ambiental sostenible ¿Verdad? Que no es como Lo tradicional De todo el mundo Bueno, hagamos galletas O hagamos zapatos O hagamos, no sé Sabones O sea, hay muchas oportunidades Que están ahí Que responden A estas nuevas necesidades De un mundo Que tiene que Hacer algo Con su ambiente Para que el planeta Siga siendo habitable Vea, digamos Dentro de mi experiencia Una de las cosas Que he aprendido Es que Hay formas Hay metodologías De tomar Lo que alguien Considera un desperdicio Y convertir ese desperdicio En algo útil Encuentrar una oportunidad Exactamente Entonces hay tantas Hay tantas historias De éxito de ese tipo Que digamos De hecho en este momento Creo que Por lo menos Conozco de dos Que estamos trabajando Ahí junto con Maritza Ahí en la incubadora Que básicamente dijimos Mira, apartamos de este Que es un desperdicio Que está de alguna forma Contaminando el ambiente Y tratemos de encontrarlo Un uso Tratemos de ver De qué forma Lo transformamos En algo que es útil Y verdaderamente Que si uno investiga Hay muchas oportunidades De ese tipo Que ya están desarrolladas Entonces Por ejemplo Este proyecto Que nosotros tenemos Ya tiene raíces En desarrollos Que se hacen En otros países Lo que estamos haciendo Nosotros es Tropicalizarlo Y muchas veces Lo que hace falta Es esa iniciativa De decir Mira, yo tengo La capacidad De lograrlo O sea, a mí me parece Que es dar Ese brinco De decir Mira, no Pero eso es muy difícil Es que no voy a salir Es tomar esa decisión Y decir Mira, sí Verdaderamente Yo tengo la capacidad De tomar esto Y convertirlo En algo Que sea útil Eso es bastante Y también En esa exploración Que me imagino Tiene que ver Con este plan De negocios Que decías Maritza También No solo ubicar Estos nichos Sino también Esos encadenamientos Que te llevan A relacionarte Con otras personas Que estén trabajando En esa misma línea Para compartir experiencias Y conocimientos Por supuesto El mundo está cambiando Y los retos y desafíos En materia ambiental También son un factor Determinante Para crear Innovaciones Innovaciones Que vengan a resolver La crisis ambiental En la que estamos Sumidos todos De una u otra manera Y sin duda alguna Que las redes de contacto El apoyo Con iniciativas De triple impacto Es fundamental El emprendedor Necesita crear Esa comunidad De emprendedores verdes Que están dirigidos A buscar soluciones Por el bienestar común Y yo creo que Esa es una de las Principales motivaciones Que en el programa De emprendedores Y que por su misma Filosofía Y la misma filosofía Universitaria Se da con cierta naturalidad Yo creo que estamos En una generación De gente joven Que está buscando Cómo resolver Esos grandes problemas Y esos grandes retos Que tiene el planeta Como tal Entonces cada vez Vemos como los emprendimientos Buscan de una u otra manera Hacer una integración ambiental Buscan cómo resolver Problemas ambientales Que son latentes a todos Que son necesidades Hoy de todos Y que en alguna medida El emprendimiento Y la innovación Vienen a compensar Todas esas fallas Del mercado Yo le comentaba Maritza Que he escuchado De tantos proyectos De ahí Una gran cantidad De gente Que tiene proyectos Y que O nunca los ejecutan O que se quedan Y van ejecutándolos Muy muy lentamente Entonces Le manifestaba Que también En el caso de nosotros En cuestión de un año Hemos avanzado muchísimo En el proyecto De nosotros Y digo Mira Y cómo nos ha ayudado La incubadora A desarrollar También A encontrar Los caminos Más cortos Los caminos Más rápidos Y más efectivos Para materializar Ese proyecto A mí me encantaría Que Todas las pequeñas Empresas Tuvieran una ayuda De algún tipo Para acelerar Su desarrollo Porque digamos Todo esto Que usted menciona El plan de negocios Hay mucha gente Que no tiene ni idea De lo que es un plan de negocios Hay gente que no sabe Lo que es costo-beneficio Hay gente que Que desconoce mucho de esto Y entonces dice Mira la verdad Es que Voy a hacerlo Hay gente que tiene Mucha iniciativa Que lo hace Pero no lo hace bien Entonces comienzan A A Como A asfixiar Ellos mismos El negocio Que tal vez Tiene muchísimo futuro Y hay otras personas Que por temor A dar el paso siguiente No lo hacen A pesar de que Tienen todas las cualidades Yo diría Mira Qué lindo sería Que de verdad Alguien nos acompañara Para dar esos pasos Acompañado con alguien Para que se nos quite Ese miedo Y para las personas Que no tienen el miedo Que Más bien Que Sepan Cuáles son los pasos A seguir Una persona Que se animó A dar ese paso Que usted dice Javier Rodríguez Él descubrió Un gran nicho De mercado En la recolección Y tratamiento De los residuos Orgánicos Su empresa Es única En el país Imagínese Qué reto Se echó encima Este señor Y su emprendimiento Es completamente Verde Y rentable Mi empresa Se llama Biofutura C-Market Es más conocida Como proyecto Biofutura Es una Podemos decir Que es una Recicladora De residuos Pero un residuo Que en Costa Rica Nadie más Está tratando De esa manera Que son residuos De comida Residuos orgánicos Recuperamos Primero Residuos En los sitios De los clientes Ahí nosotros Ponemos los Estañones Necesarios Son Estañones Especiales Para el acopio Y el transporte De residuos orgánicos Digamos Estañones Que permiten Bueno Grandes pesos De 200 kilos Estañones Que nos permiten Mediante etapa Hermética Que no entre Mosca O larva O que salgan olores Tenemos los camiones Con los que recuperamos Los residuos Esos residuos Son transportados Al proyecto En la Guásima Y ahí Son mezclados Con otros tipos De residuos Por ejemplo Hojas secas Sacate Seco Y con las bacterias O microorganismos Eficaces Se mezclan En ciertas Dosificaciones Y empiezan Un proceso Que lleva Unas seis semanas Para transformarlos En abono orgánico Y el abono Se comercializa Ahorita lo hemos comercializado En saco De 30 kilos Principalmente Y lo que lleva Biofutura a existir Que es un año y medio Más o menos Hemos vendido Todo el abono Al proyecto De arborización De la sabana Entonces Cada arbolito Nuevo Que hay plantado En la sabana Tiene un saco De biofutura Entre los clientes Si le puedo mencionar Por ejemplo El Banco Nacional Porque no solo es cliente Sino que se ha convertido En un gran amigo De nosotros Fue el primer cliente Que tuvimos Y es el que nos permitió Digamos Despegar Como empresa Después de que terminamos El proceso O el curso En la Universidad Nacional Con un Emprendedores Los otros clientes Que tenemos Son Digamos Empresas Transnacionales Que tienen ciertos Estándares Muy delicados De calidad De seguridad De aspectos ambientales Sobre todo Y son clientes Muy particulares Porque son clientes Que saben Que tienen que pagar Por el servicio Que nosotros vendemos Pero que están dispuestos A pagar por ese servicio Porque ellos quieren Mejorar sus indicadores De manejo de residuos Importante rescatar Del testimonio de Javier El detalle Que el cuidado Que le pone Al tema Del proceso Bueno Tratar de que El proceso Sea lo más Eficiente posible Y que genere El menor impacto Que se usen Los menos recursos O sea Solo recursos necesarios Este debe ser Un punto Muy importante Para lograr Que un emprendimiento Sea verde Por supuesto Sin duda alguna Que el tema De los recursos Es trascendental En el desarrollo De cualquier proyecto Porque los recursos Son escasos Y justamente A esa escasez de recursos Es la que Nos ha llevado Toda esta problemática Ambiental Y sin duda alguna Que un emprendimiento Eficiente Efectivo Y armónico Con el ambiente Tiene que ser Un proyecto Que garantice Hacer un uso Eficiente De los recursos En todas Sus etapas Yo creo que También el tema De la sensibilidad Que tenga el emprendedor En relación Al tema ambiental Es fundamental Es fundamental Yo creo que Uno de los retos También Como formadores O capacitadores En temas de emprendimiento Es provocar Que los emprendedores Asimilen el ambiente Como un espacio De oportunidad Yo creo que Nuestra materia Es tan noble Que hoy nos da La oportunidad De generar Nuevos servicios Y nuevos productos Que vengan a contribuir Con su equilibrio Y yo creo que Javier fue uno De esos visionarios Que llegó con una idea Y que gracias A esa sensibilidad Con el ambiente La fue transformando Al punto Que le generó Un modelo de negocio Hoy por hoy Muy innovador Que no es solamente La recolección De los desechos Ordinarios De comida Sino que también Es su traslado Su transporte Y su disposición En forma adecuada Obteniendo un subproducto Que también se convierte En un producto Atractivo para el mercado Pero yo también creo Que hay un componente De capacitación Para la gente Porque puede ser Que alguien venga Y diga Mira Yo creo que Mi proceso Es eficiente Entonces Viene alguien de fuera Y le dice Mira Yo creo que usted Puede mejorar mucho El consumo de energía O más bien Viene alguien Y le dice Mira Eso que usted Está desechando ahí Se puede aprovechar De esta otra forma Entonces Mucha gente Piensa que lo Que lo conoce todo Y entonces Hace falta Ese acercamiento A las universidades Y de las universidades Con las empresas Para recibir esa asesoría Porque muchas veces Uno se acostumbra Tanto a ver el día a día Que dice No pero Yo lo he hecho De esta forma siempre Y nunca ha habido problema Podría decir lo mismo Podría decir lo mismo Digamos Por ejemplo La persona Que tomaba El desecho De los chanchitos Y lo tiraba al río Y decir Mira yo siempre lo he hecho así Y no hay problema Pero de ella Ahora resulta Que hay formas De aprovechar eso Entonces Es cosa de que la gente Los que son empresarios Se dice Mira yo quiero Que mi empresa sea verde Entonces Buscar la guía De alguien Que en efecto Sepa Y que vaya Y le ayude A hacer ese tipo De auditoría Yo creo que Es algo que todos Tenemos que hacer En algún momento Usted tocó un punto Muy importante Que no quisiera dejar pasar En este momento El tema del uso De la energía Y de los desechos Que se generan Porque usualmente Cuando uno tiene una idea Pues no se preocupa Por con qué energía Lo voy a producir Pues simplemente Energía eléctrica Y ya Pero hay otras opciones Ahora en el país Verdad Energía solar Energía eólica Que podrían hacer Que su proceso Sea más efectivo Y con un mínimo Uso de energía Y también el tema De los desechos Verdad A veces uno Dese Voy a hacer tal Cosa Y cuando se da cuenta Bueno y ahora Qué hago con todo esto Que esto generó Y a veces En una primera idea No pensamos en eso En eso tan fundamental Como el tema De qué energía Voy a usar Y qué voy a hacer Con mis propios desechos Yo creo que eso Es una idea Que tiene que plasmarse Desde la misma concepción De la empresa Desde que el emprendedor Define cuál es la razón De ser de su empresa Cuál es su misión Debe definir Cuáles son los valores Que va a tener la empresa Y debe ir implementando Una política ambiental Que se convierta En acciones concretas No solamente utilizar El tema de lo verde Como le llaman Un maquillaje verde Exactamente Solamente para que se diga Que la empresa es verde Y yo creo que la mejor estrategia Es que el mismo emprendedor Conforme vaya desarrollando Esa empresa Vaya incorporando acciones Un plan de gestión ambiental Que le permita Ir midiendo Cuáles son sus impactos En los diferentes En agua En aire En suelo Y decir Bueno voy a implementar Estas acciones Para disminuir El impacto En el agua Voy a disminuir Estas acciones O voy a hacer Mejoramiento De la tecnología Que utilizo Del proceso productivo Acercarse Como dice Germán A las universidades Y buscar Cómo hacer siempre Una mejora continua De manera tal Que cada vez Haga un uso Más eficiente De los recursos Y su proyecto Verdaderamente Se convierta En un proyecto Que contribuya Al ambiente como tal Muchos son los retos También que hay En esta materia Pero de eso vamos a hablar En el siguiente bloque Quédese con una mirada Que ya volvemos La universidad nacional Y el sistema de estudios De posgrado de la UNA Invitan a todos los interesados A participar En la primera feria De posgrados UNA Por realizarse El sábado 8 de noviembre A las 10 de la mañana En las instalaciones Del campus Omar Dengo En Heredia En la feria Encontrará Información Sobre 5 doctorados 54 maestrías Opciones de financiamiento Productos UNA Evaluaciones médicas Y actividades artísticas La UNA Les espera Regresa usted A una mirada Al programa De la universidad Nacional Y el SINAR Que sea hoy Con el tema De los emprendimientos verdes Hemos hablado De algunas características Que tienen que tener Este tipo de ideas De negocio Pero también hay varios retos Que se deben enfrentar Cuando uno quiere tener Un emprendimiento Que sea considerado Como verde Como amigable Con el ambiente Hay varios Hay varios Pero me gustaría Como detenerme En aquellos que usualmente Son los más importantes Para los emprendedores Como el primero El reto De que es un mercado No desarrollado Tiene muchas alternativas Pero también hay que Crear las necesidades De consumo En esta materia Sí Bueno Nosotros En el proyecto En el desarrollo Que nosotros tenemos En realidad Es muy El mercado Que tenemos Está ya bien desarrollado Porque son los combustibles Y este mundo Es insaciable Con el combustible Entonces usted pone Un combustible Y alguien Alguien lo quiere Lo quiere exactamente Entonces el reto Que tenemos nosotros Es conseguir un precio Que esté por debajo Del mercado En ese momento Usted tiene La cantidad de clientes Que quiera Pero bueno El asunto es El inconveniente Por lo menos Del que yo le puedo dar Un poco de detalles Es la parte De lo complicado Que es arrancar Un negocio En Costa Rica Hay una serie De requisitos Y una serie De trámites Que uno tiene que llevar Y este Hay algunos trámites Que duran hasta 6 meses Entonces usted puede tener Ya listo Todo para arrancar Y le dicen Bueno mira Tiene que esperarse 6 meses Porque eso es lo que Duren el trámite En salir Entonces Esa parte tal vez En el caso de nosotros Es lo que nos tiene Un poco más Preocupados Por las ¿Cómo lo podemos decir? Las necesidades De esos trámites No digo que sean Innecesarios Sino que tal vez Son un poco Engorrosos Entonces Ese es uno de esos retos Que uno dice Bueno ¿Cómo vamos a pasar 6 meses Sin necesidad de producir? Bueno Ese es parte Del planeamiento estratégico Que uno tiene que hacer ¿Cómo lo hacemos? Entonces todo eso Requiere financiamiento Entonces al caer Al financiamiento Dice bueno ¿De dónde sacamos dinero? Exactamente Porque uno dice Mira sí Yo tengo maquinaria Yo tengo mis ahorros Yo he ido Un montón de emprendimientos Que se han quedado En la parte Del financiamiento La idea es excelente El equipo de trabajo Es excelente Pero cuando van a conseguir Dinero Ahí se quedaron Entonces Es esa parte Del soporte De banca de desarrollo Que se necesita Para que esos Emprendimientos valiosos Siguen adelante Yo creo que Y yo creo que El país está moviendo Paso a paso ¿Verdad? En ese mismo sentido Y qué dicha Que lo está haciendo Y esperemos que eso De luz A un montón más De proyectos verdes Y una vez que ya está La empresa creada Dice bueno Mira es que esta persona Tal vez no estaba preparada En la parte gerencial Sus gastos Excedían por mucho Sus ingresos O no tomó Las decisiones correctas No invirtió En la parte correcta Sino que invirtió En esta otra Entonces Ese acompañamiento También es necesario Entonces Le digo Hay varias cosas Que sí se necesitan Pero no hay que tomar Una excusa para eso Ahora ¿Qué me gustaría a mí Que sucediera en el futuro? Ojalá Que hubiera algún tipo De incentivo Para esas empresas verdes Que dijera Ok Vea Estas empresas verdes Si usted logra Calificar como una empresa verde Mira Le vamos a cobrar La mitad de los impuestos Por un año Uy Qué dicha Entonces Habría un montón de gente Que se podría meter en esto Entonces En casos así El precio No sería el precio O la ganancia No sería el principal componente Sino también Lo que usted haga Por ser Socialmente responsable Así es El beneficio Que genere ese proyecto Y el impacto Que tenga como país Yo creo que ese es uno De los retos Es ese que dice Germán Sin duda alguna Que el país debería implementar O fortalecer Muchas de las políticas Ya existentes En temas de emprendimiento Pero sobre todo También en temas estratégicos Para el país Y Costa Rica se ha destacado Por ser un país verde Sin embargo Yo creo que todavía Falta fuerza En facilitar La generación De emprendimientos verdes Otro de los retos Yo creo que es el tema De nuestra ciudadanía De los consumidores diarios Hay una cultura Exactamente De que todavía Nos sigue ganando Como factor de diferenciación El precio No necesariamente Tenemos una ciudadanía Tan ambientalmente Alfabetizada De manera tal Que cuando usted va a consumir Un producto en el mercado Valore cuál es el impacto Que tiene ese producto Potencialmente en el mercado Y que no sea solamente El precio Lo que me lleve a definir O que me haga tomar Mi decisión de compra Yo creo que eso es uno De los retos También como Que tienen los emprendedores En emprendimientos verdes Porque si bien Muchas veces Lo que los hace destacar En el mundo de los negocios Es la novedad Del producto Pero justamente Esa novedad Muchas veces Tiende a convertirse En el factor limitante Para acceder A otros recursos Para acceder A otros mercados Porque al fin y al cabo Si sus factores De diferenciación No son muchos Va a tener que competir Con precio Y lamentablemente Todavía no tenemos Una ciudadanía Que verdaderamente Prive Por los valores ambientales Y que los lleve a decir Compro esto Porque contribuye Con el ambiente Y no necesariamente Porque es más barato Sí Y uno que ustedes Mencionaron a lo largo De todo el programa Es el acceso Otro reto Es tener acceso A ese conocimiento A esa información A esa educación A esas recomendaciones técnicas Para lograr Que su emprendimiento Camine Hacia considerarse Ser uno verde Tal es el caso De Daniel Méndez Quien estudió En la Universidad Nacional Y fue en los laboratorios De esta institución Donde inició Una investigación Para aprovechar Los desechos de la piña Actualmente Su idea Está a punto De convertirse En un negocio Amigable con el ambiente La empresa se llama Reuctipiña Es un proyecto De triple impacto Que lo que buscamos Es aprovechar El rastrojo De la piña En este caso Lo que es el tallo Para aislar una enzima Conocida como bromelina Entonces la idea Es con esta enzima Poder comercializarla Porque tiene gran importancia A nivel farmacéutico Alimentario Y cosmoceutico Entonces es el proyecto Aprovechar un rastrojo Que queda en el campo Y dar un nuevo uso A partir de una enzima Como es muy conocida En la parte de Industria de carnes La que es utilizada Para solzar las carnes Pero también tiene otros usos Por ejemplo Se utiliza para elaborar cervezas Para lo que es Evitar que precipiten Algunas proteínas También en la parte De panificación Y también ha generado Un gran interés Hoy en día Con respecto a la parte Farmacéutica Se ha generado Un gran interés Entonces se ha descubierto Una actividad antitumoral Y esto ha generado Un gran interés Entonces la idea de nosotros Es comercializarla Esta enzima Que es de gran importancia A nivel comercial Y que se puede obtener A partir de un rastrojo Que no tiene algún valor Hoy en día En el campo En este momento Nos encontramos En la fase de escalamiento Estamos haciendo ya pruebas Yo hice la investigación En la universidad En el laboratorio de polímeros Luego estamos aquí En el Cinebiot Haciendo ya pruebas A nivel escala industrial Así para evaluar Lo que son rendimientos De la enzima Ya esperamos Estamos también Con inversionistas Ya esperamos Como por ahí De seis meses Ya estar operando Y ya estar produciendo La enzima Para comercializar El mercado Experiencias como las Que hemos compartido A lo largo del programa Nos reflejan Que es posible Convertir un emprendimiento En un emprendimiento verde Quisiera detallar Antes de cerrar el programa En la experiencia De ustedes Don Germán Con energías alternativas Polidísel ¿Cómo ustedes Lograron encaminarse Hacia esto De ser un emprendimiento verde? La verdad es que Esto es una decisión Consciente O sea Uno no No es algo Que nazca O que uno lo traiga Dentro de sí mismo Uno viene Y en algún momento Se pregunta Bueno mira Yo quiero que mi empresa Sea catalogada Simplemente como una empresa Que hace dinero O quiero que sea una empresa Que es responsable Con lo que le estamos heredando A nuestros hijos Y cuando uno define Los valores de la empresa Uno de esos valores Es el hecho De no contaminar El ambiente Entonces Es una decisión consciente Es uno de los valores Que tiene que mantener La empresa Y en ese momento Que tomamos la decisión Decimos ok A partir de ahora Todo lo que nosotros Hagamos Va a tener que Ese componente verde Incluido dentro de sí Y hablando precisamente De buscar lugares Donde recibir asesoría Recibir capacitación Ideas Tips Etcétera Uno de ellos Es el programa Un emprendedor De la Universidad Nacional Que pronto va a tener Su feria anual Marita Tal vez si nos cuenta Un poco sobre esto Para que la gente Se anime Vaya a la feria Y además los busque Para tener más información Sobre cómo iniciar Su negocio Pero además Dar pasos Para que sea Un emprendimiento verde Así es El emprendimiento Hoy por hoy Es una necesidad Y es una necesidad Que los emprendimientos Que se generen En el ámbito universitario O en cualquier otro ámbito Considere que sean Proyectos de triple impacto Impacto ambiental positivo Impacto económico positivo Y impacto social positivo Y yo creo que Un emprendedores Es uno de esos espacios Que contribuye Al desarrollo De emprendedores Que buscan innovar Responsable Social y ambientalmente El 5 de noviembre De las 9 de la mañana A las 4 de la tarde Vamos a tener La feria anual De emprendedores Donde se van a exponer Alrededor de 35 proyectos En las 3 categorías De industria Servicios Y emprendimiento social Donde hacemos Una mención de honor A aquellos proyectos Que son verdes O proyectos Que son más responsables Con el ambiente El primer lugar De cada una De las categorías Así que Los invitamos A todos A participar A vivir esta experiencia De emprendimiento Que tiene anualmente La universidad nacional Y a conocer Esos proyectos De triple impacto Que promovemos Todos los días Desde nuestras aulas Y también con la comunidad Nacional Como tal En esta feria También la gente Puede obtener información Sobre el programa Unemprendedores Así es Ahí vamos a tener Un stand Del programa Emprendedores Donde pueden Hacer consultas Hacer preguntas Sobre los cursos Que están dirigidos Gratuitamente A la comunidad nacional Donde pueden hacer Consultas Como de Posibilidades de vinculación Con centros de investigación De la universidad Y también para empresas Que están en etapa inicial Que tienen de 1 a 3 años De haber empezado Y que tienen retos En temas ambientales También en la incubadora Podemos acompañarles A empezar a identificar Cuáles son esos retos En materia ambiental Que tienen las empresas Como tal Bueno, esperemos Que la gente los visite Ya saben El 5 de noviembre De 9 a 4 En el Campus Omar Dengo en Heredia Una feria De emprendedores Donde podrá ubicar Toda la información Que necesite Y también conocer Algunas otras ideas E intercambiar Conocimientos Y contactos Esperemos que esta información Que ustedes nos han compartido Hoy sirva Para que la gente No solo se decida Iniciar su idea De negocio Sino que también Quienes ya las tienen Se revisen Para asegurarse Que sus emprendimientos Sean verdes Y socialmente responsables Muchas gracias a ustedes Por acompañarnos Y a ustedes Por estar con nosotros Una vez más En una mirada Recuerde que puede Buscar más información En www.una.ac.cr Slash multimedia Y en nuestros perfiles De Facebook Y YouTube Muchas gracias Por acompañarnos Lo esperamos la próxima semana Con más Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!